Yo sé que vas a volver Esa es mi luz, es el solcito que abría mi vida Y que eso es el aire por el cual respiro Que le da fuerzas a mi corazón Una vez te pedí perdón Una y mil veces me dijiste no Y como todo lo que voy a hacer Me dejabas para no volver Y volverás a repetir Y me amarás Más que a tu vida Y volverás Porque te fuiste de mi corazón Sin inocarme ni mi explicación Y porque te alejaste de mi amor Y volverás A repetir Y me amarás Más que a tu vida Y volverás Porque te fuiste de mi corazón Sin inocarme ni mi explicación Y porque te alejaste de mi amor Yo sé bien que un amor no dura para siempre Por eso vos te lo digo diciendo Y que te amaré hasta la eternidad Y que eso es mi luz Es el solcito que abriga mi vida Y que eso es el aire por el cual respiro Que le da fuerzas a mi corazón Y que eso es mi amor Y que eso es mi amor Y que eso es mi amor Y me amarás más que tu vida Y volverás porque te puse de mi corazón Sin dejarme ni mi explicación Y por qué te arriesgaste de mi amor Y volverás a repetir Y me amarás más que tu vida Y volverás porque te puse de mi corazón Sin dejarme ni mi explicación Y por qué te arriesgaste de mi amor Amor Y volverás porque te arriesgaste de mi corazón Y volverás porque te arriesgaste de mi corazón Y volverás porque te arriesgaste de mi corazón